Hola chicos, aquí Gaby, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les voy a contar todos los detalles acerca de... Carata, mi pedida de mano, así que por favor ponche, ponche, ponche aquí el anillo. Quédense, quédense por favor porque les va a encantar, les voy a contar todos los detalles desde cómo se dio esta idea de casarse, del matrimonio. También voy a tener de invitado a Yoni para que se venga conmigo desde su perspectiva, cómo fue todo y también desde mi parte, así que ahí nos vemos. Bueno, entonces la noticia es que me casi, chicas, chicas, hermanas, me perdieron. Me caso, me caso, sí, me caso. Y lo que es curioso es que seguramente los que son mis seguidores saben de que yo... No es que he hablado del matrimonio siempre, ¿no? No es como que ha estado siempre presente en mí como un sueño. Hay que ser sinceros ante todo. Sin embargo, ya cuando uno ya tiene una relación que ya va creciendo poco a poco, es sincera, se va forjando, sin querer, sin darse cuenta, ya se van tocando estos temas del matrimonio y ustedes me van a entender, ¿no? Sí lo habíamos conversado en algún momento con Yoni hace más o menos un par de años. Para los que no saben, nosotros tenemos seis años juntos, seis años de relación y viviendo ya, conviviendo dos años. Entonces, justo antes de irnos a convivir, había salido esta conversación que nació de él. ¡Ay! ¡Oh, my God! A donde no creas, chica, nació de él. Hablar de este tema de qué sería si nos besamos, si somos esposos, si no hablamos, si ya formalizamos de otra manera. Y la verdad es que yo recuerdo haberle dicho que también me hubiera, o sea, también me gustaría, también me gustaría llegar a casarme de blanco y todo eso, pero que tenía ese bichito de que consideraba que era importante conocernos más a fondo y de convivir. Y es por eso que finalmente terminamos decidiendo, y es si, ¿no? Creo que nos extrañamos mucho, queremos dar otro paso más. Entonces, hay que convivir. Y se vio, se vio justo en pandemia, se vio esta oportunidad justo de que yo saliera de casa y estaba buscando un espacio y él me cogió donde él estaba, primero con su familia y luego dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos como que más espacios, no, pero si ya nosotros vamos a un lugar y bueno, aquí estamos, aquí estamos en el lugar, porque ya vamos a vivir dos años. Y la verdad es que todas las personas y toda la gente nos dijo, Uy, no saben, esa es la prueba de fuego. Ya después de eso, olvídense, hermanas, olvídense, hermanos, ya con eso se separan. Algunos nos mandaban ahí, suma el bicho ahí, suma la vibra, no se pasen. Pero de verdad es que ha sido, o sea, complicado, complicado, complicado un poco, pero tampoco hay una cosa que es insoportable, que ya nuestra relación no va para más. O sea, la verdad es que no, yo considero que ha sido un proceso de aprendizaje, pero no se ha unido bastante, no se ha unido bastante como parece. Entonces ya, sí, definitivamente, para ser sincera, ya yo estaba como que un poco consciente de que en cualquier momento tal vez iba a llegar esto, iba a llegar esto de la roca. Siempre mostrándolo. De verdad, pero, pero, si hablamos puntualmente, o espérense, 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 porque van a decir seguro, ay, que entonces ya lo sabía todo. No, 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 o sea, que sabía que en algún momento iba a pasar, eso es diferente. Pero que, si hablamos del momento en sí, que sabía que iba a ser ese día, en ese momento, de esa forma, y tan pronto, porque yo de repente me imaginé que iba a ser todavía el otro año, o a fin de año, en un aniversario nuestro, una cosa así, o mi cumpleaños, en un viaje. O sea, sí me sorprendió, sí quedé sorprendida y creo que en las pruebas, porque van a ver, en este video van a ver las pruebas, van a ver algunos momentos previos incluso, que acá nuestro querido cabrón nos va a brindar momentos e imágenes inéditas. Y ustedes van a ver que yo de verdad estoy totalmente sorprendida, hasta incluso bien distraída, no me había dado cuenta de las imágenes. Un loco. Un loco. Un loco. Mi vida, estoy completamente seguro que te quiero pasar a ir a otro lado. Y hoy quiero pedirle en esta noche tan especial que seas mi esposa. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Ajá! 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 Entonces les voy a contar cómo fue todo ese día y como días antes previos. Y también voy a invitar a Johnny para que él también me ayude a compartir poco a poco y compartamos esta experiencia con ustedes que yo sé que quieren conocer. Así que, ¿qué les parece si invitamos a Johnny? ¡Que aparezca aquí! ¡Lo traigo por arte de magia! ¡Que se sienta! Ok, entonces a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Ajá! 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 ¡Aquí está mi amor! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Bueno, ahí voy a empezar. Primero, o sea, el concierto tuvo... fue un pretexto, ¿no? O sea, ya les sabía. Eso no sabía yo. ¡Ajá! Ya te lo conté, el concierto honestamente no era... el objetivo no era tanto como dar un show, como si no me piden hacer la pedida de magia. Ese era el objetivo principal. ¡Ajá! O sea, el centro de todo el concierto. Obviamente la gente no lo sabía. Igual para mí fue una gran sorpresa que fuera súper emotivo, ¿no? O sea, ¿pero cómo sabías que yo iba a poder? Porque eso es algo que yo me preguntaba. Porque él ha hecho muchos conciertos y muchos encantados como muchos no. ¿Y cómo sabías que yo iba a poder? O sea... Mira, yo... no sé, yo sabía cómo hacerte esto. Eso es todo. Bueno. ¿Por qué? Porque tú eres muy distraída. Ya. Y a menudo yo te preguntaba, o sea, sobre esa fecha que ya tenías que estar, sin decirte nada todavía al concierto. Y tú me decías, ¿sí está libre? Porque, ah, no pregunto. Ay, ok. Y todo se dio tan lindo porque un día en una transmisión la gente dijo, oye, invita a David. Entonces lo hice ver como muy natural. Obviamente mi gran era invitarte de último momento y decirte, ya alguien me iba a inventar algo ahí, ¿no? Si tú me decías que no. Además, si tenías trabajo, yo te decía, oye, pero es antes, es temprano. Y ya yo lo acomodaba. Ok. O sea, a veces a los tiempos. Pero yo sabía que se iba a dar. O sea, estaba súper positivo. ¿Por qué? Porque ya no era el primer intento, ¿no? Yo te había contado también que ya había intentado... Pero cuéntale a la gente. O sea, ya había intentado yo organizar por lo menos un par de veces las pedidas. Un par de pedidas y no se habían dado porque Gaby viajó, luego cambió de equipo de trabajo. Ella tenía coordinado todo incluso con una agencia que se encargara de hacer las pedidas de manos y todo, ¿no? Pero al final el plan se fue transformando por diferentes situaciones, principalmente laborales, de Gaby. Y de su entorno laboral también porque tuvo que ver mucho el cambio de equipo y todo eso que hiciste. Porque yo tenía coordinadas algunas cosas ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. El punto es que... Decidiste el concierto. Decidí el concierto y decidí no decirle a nadie tampoco. Ya. No sabía a nadie, ni los músicos ni nada. Yo... Por ejemplo, me decía, ok, ya. Cuando encontré un momento desde que hice el concierto, el concierto se hizo como con un mes y medio de anticipación. Claro, un mes y medio. Ya, yo ya sabía lo que iba a hacer. Ya había armado mi plan, por escrito, así como para que mis notas del celular lo corren. ¿Qué? Espérate que Sansón está haciendo la fregada. Pásamelo, pásamelo. ¿Qué pasa? Tráelo, tráelo. Tráelo, tráelo. Sansón está haciendo las travesuras. Por corte, corte, corte. Hasta que le roba el fotógrafo. Ya, ya. Sus cosas. Yo ni me había dicho, y creo que había hecho un comunicado en algún momento a sus fans, de que no iba a hacer concierto hasta nuevo aviso. Y yo pensé que iba a ser como bien lejano. Entonces, sí. Debo decir que me sorprendió que me diga, amor, quiero hacer un concierto. No pensé para nada que iba a ser para eso, pero dije, uy, qué raro, ¿se animó? Bueno, ¿será que necesita plata? ¿Quieres billete por eso? También, también. Bueno, siempre, ¿no? Hay que trabajar. Sí, New York. Hay que trabajar. Así es. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y algo que me da curiosidad es que nosotros vivimos juntos. ¿En qué momento he ido compré el anillo? O sea, ¿qué mentira me has dicho para irte? ¿Puedes comprar un cable a Coolbooks? Una cosa así. Realmente sí lo compré. Sí lo compré. Es el adaptador para el laptop y eso. Ya. Que no fue específicamente un cable, sino un adaptador. Pero... Ahí aproveché y compré el anillo y... ¿Y lo trajiste a la casa? Lo traje a la casa. Tú llegaste justo y lo escondí en mi estudio. Lo metí entre todos mis cables por ahí abajo. Este... ¿Cómo? Dije, ¿quién no revisa la vida ahí donde está en todo mi casa? Entonces, este... Y apenas te fuiste, ya yo salí con el anillo y todo. Y luego, pues ahí ya había hablado con mi hermano un par de días antes. Martín, ya. O sea, su primer cómplice. Martín Lau, mi cuñado. Ella también. Él también sabía. Él. Ya. Ya. Cierto. Ya habíamos platicado. Entonces, yo, porque ustedes tenían que estar acá en la casa por cuidar la casa cuando llegáramos nosotros. ¿Verdad? Ya. Ya. Entonces, este... Yo le había dicho, le había explicado, le dije, no deberías a mi papá, le preguntaba en qué momento, solamente necesito que me prepares unas imágenes, vas a poner estas fotos, ¿no? Tal, tal, tal. Le expliqué todas las imágenes. Ah, las imágenes las preparó Martín. Sí. Y la imagen que decía. Porque él siempre pone las pantallas cuando hacemos conciertos en los campes. Ya. ¿Verdad? Entonces, yo lo coordiné con él, le expliqué cómo era, en qué momento entraban las imágenes, todo estaba perfectamente sincronizado, en qué momento salía la última imagen. Y el plan salió tal cual, ¿no? Porque la idea era que tú no te dieras cuenta, que la gente se diera cuenta. Yo sabía que no me lo iba a saber porque tú eres muy distraído. Entonces, la gente se dio cuenta, el público se dio cuenta, gritó, y aún así tú no te das cuenta. Pero se creó el clima. Sí, ¿no? Oye, sí, yo veo que la gente en los comentarios pone, y lo vamos a poner. Oye, ¿por qué no se da cuenta? Yo sé, es que yo, de verdad, había tenido un día intenso, un día largo, estaba preocupada porque otra cosa que él también planeó es no ensayar. De hecho, casi nunca ensayamos, pero al menos cuando se toca con banda. Siempre igual hay un ensayito porque, ya saben, pues de una coordinación. Entonces, yo no sabía que iba a cantar con él para empezar, porque como salió esto de yo tenía grabación de programa de domingo de fiesta antes de él, por eso que yo estaba toda peinada y maquillada porque había venido de una grabación. Entonces, yo le digo, este, amor, ¿qué vamos a cantar? No te voy a dir qué vamos a cantar. O sea, tenemos muchas canciones que cantamos juntos, pero en esta ocasión no sabía qué íbamos a hacer. Entonces, él me dijo, Gaby, vamos a hacer este, yo te quería y lo vamos a hacer mí con después de ti, porque la banda ya lo tiene su seteado de una vez que lo hemos tocado. Entonces, yo le digo, ya, ok, pero, o sea, de yo te quería, sí sé, porque cada uno tiene su parte, pero después de ti, ¿cómo lo vamos a...? Y él me dijo, como que tú me miras y yo te voy a indicar, tú terminas. Más o menos me indicó, me dijo yo, canto esta parte y esta parte y tú terminas. Y yo, no me gusta terminar. Cabe recalcar que no me gusta terminar las canciones porque, sobre todo si son baladas, siento que como es un fuerte y yo ni yo ni sabe terminar, ahí es un melismo y todas las cosas. Entonces, yo le dije, no, amor, tú terminas. Y él me dijo, no, tú terminas. Pero me lo hizo sentir como que ya, ¿no? Déjate de vainas, ¿no? O sea, házlo, ¿no? Pero no me hizo sentir que era por otra cosa. Y luego me di cuenta que, en verdad, él quería que yo termine para eso, ¿no? Para distraerme terminando la canción. ¿De qué era la señal? Y, o sea, George estuvo, ensayamos con la banda diez mil veces la terminación con la sincronización de la imagen y todo. Todo fue ensayado, ¿verdad? Sí. Yo escuché las palmas de la gente, pero yo sentí esas, unas palmas de como que, están terminando, ¿no? Y yo vi a Johnny arrodillado y ya dije, ¿qué está pasando? Y no lo podía creer, era como que, pues, es una broma, ¿no? Sí, es en serio. Entonces, quedé como un poco en shock. Miren que cuando él me dijo la pregunta, ¿no? Me hizo la pregunta. Y yo tenía el micro en la mano y hice así, en vez de decir sí, ¿no? Y yo después digo, oye, ¿cómo no dije sí, si acepto algo? Pero estaba tan nerviosa que solamente sí, sí. Y eso que comienza así, no puede ser. En mi cara, no puede ser, no puede ser. La gente ahora pensaba que no estaba diciendo no. No. No, estaba diciendo no puedo. Yo estaba todo preparado. Venía una canción trágica después y me decías que no. ¿Ah, sí? Todo. Bueno, de verdad que fue una experiencia muy bonita. No les puedo expresar exactamente con palabras lo que se sintió. Como yo ya les conté desde antesala a la gente cómo ha sido más o menos nuestro proceso desde que hemos conversado de esto, el tiempo que tenemos, el tiempo viviendo juntos y que era algo que finalmente iba a llegar. Te agradezco porque ha sido muy lindo, muy especial y siento que a la gente le ha gustado mucho. Sí, fue especial, fue preparado, fue un lugar importante para los dos, el escenario. El escenario. Con el público, con nuestro público que nos quiere. Y nuestras madres, nuestros padres. Y tus mejores amigas que estaban presentes. Mejores amigas. Y así coincidir ese día para que cada uno te entreguen un ramo de rosas. Los amo a los dos, son la mejor pareja que conozco en el mundo y estoy feliz de ser muerto en el mundo. Ah, yo no voy a llorar. Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. Conozco desde que empezaron. Nos conozco desde el inicial, desde el inicial. Estamos muy felices todos. Máximo, ellas no me dijeron nada. Ellas también sabían cómplices. Mi hermano, ¿no? Tú dijiste a mi hermano. Mi hermano. Iván. Chicho. Sabía. Y él ya le fue avisando a tu familia porque tenían que estar obviamente ya los últimos días, ¿no? Porque tampoco quería que nadie sepa para que no... No sé... Ni fue un estrés, ni se vaya a escapar por ahí, ni nada, ¿no? Y el estrés digo porque a veces... No, pues no sospechaban porque... Claro. Fabián, por ejemplo, mi otro hermano no sabía. Y él dice que le decían a mi hermano. Oye, mira. ¡Ay! Le va a pedir la mano. Y mi otro hermano ya sabía. Ya se me estaba batando de la risa. Y nuestras madres... Llorando. Un llanto. Las dos. Un llanto. Cuando yo subí, las dos madres estaban pero así. Ha sido un momento muy especial para nosotros. Y ya... Nada. Ya van a ir viendo qué es lo que viene. Gracias a todos. Les mando un besito aquí con... Gracias a todos. Mi Yoni. Y les dejamos ahí. Gracias por disfrutar de... Los videitos. De nuestra pedida y todo. Mi amor. De verdad. Guau. Como te lo tenías guardadito porque te lo juro que no sospechamos todas veces. Nada. 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 Estoy súper feliz, contenta, emocionada. Nada. Eh... Qué lindo que haya sido algo en escenario. ¿Sabes? Tiene mucho significado. Tratando. Te amo y para más de vida. Tenía que ser a la altura de nuestro amor tan bonito. Y de estas lunitas tan bellas por dentro por ti. Te amo. Te amo. ¡Gracias, chicos! Y ya saben, conéctense conmigo aquí en mi canal Gaby Sombrano Blog. Les voy a ir subiendo más videos. Besos. Hola. Chau.